¡Ajá! ¡Ajá! ¿Les gusta la música? Vamos a colocar un ratito más aquí, más altico. A ver, DJ. ¡Eso, mi DJ! ¡Me encanta mi DJ! Jay Estrana, el DJ más chic de Miami. Bueno, y ahora recibimos a una joven artista y cantautora que regresa a Chic Magazine, pero que nos sorprende con su primer trabajo discográfico. ¡Veamos de quién se trata! ¡Veamos de quién se trata! Bueno, recibimos a mi querida cantautora de apenas 21 años, Manu Manso. Está aquí con nosotros adelante. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Celebrate! 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 Además, miren lo que tengo aquí. ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Miren lo que tengo! ¡Ya tengo el disco en mis manos! ¡Qué maravilla! Aquí está y usted también lo puede adquirir. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Dónde lo pueden adquirir ya que estoy hablando del disco? En todas las redes. Está en Spotify, en iTunes, en Google Play, Amazon. La vamos a montar ahorita en otras redes, pero si te metes en manumanso.com, ahí puedes encontrarlo todo. Bueno, de la última vez que viniste para acá, cuéntame tus vivencias, cuéntame qué has hecho. ¿En qué andas, Manu? Bueno, ahorita estamos en el lanzamiento del disco, que es la semana que viene, el jueves que viene, que están todos invitados a poder venir. Es en Eleven Rooftop, en Downtown, arriba de Eleven. A las 8, o sea, la entrada es gratis. Te metes a manumanso.eventbrite.com y ahí vas a hacer el sign-up y venir y a escuchar todo el disco, va a ser la presentación. ¿Qué tienes pensado para ese día? Para ese día, bueno, tengo la banda entera a hacer todos los temas que no los he hecho antes. He hecho como que aquí un par de temitas, pero nunca los he hecho todos al mismo tiempo con la banda entera. Y bueno, nada, invitados especiales, y va a ser una fiesta súper chévere. Los que quieran venir, pueden venir a escuchar y pasarla rica. Qué bueno. Mira, vamos a escuchar The Fire, lo tenemos de fondo, el tema promocional del disco. Háblame de este tema. Bueno, Como Soy es el nombre del disco. El nombre del disco, Como Soy. Que lo elegí creo que porque es como que este disco como que representa a quien soy yo de verdad. La esencia de que es Manu Manso. Toda la música que me gusta está en este disco. Y creo que esa es como que la canción que promueve ser como tú ves y ya. Ok. ¿Cómo plasmar precisamente eso? Porque yo creo que todos los artistas de alguna manera quieren dejar salir lo que son en lo que hacen. Bien sea en la pintura, en el arte, en la música. ¿Cómo tú defines plasmar quién eres en la música? Bueno, eso creo que en este disco especialmente es como lo hice porque me quedé como que hice exactamente lo que yo quería hacer. No me dejé llevar por nada. Antes estaba como que en eso. Todavía no sabía exactamente hacia dónde lo quería llevar en este disco. Como que soy yo, pues. Todo lo que me gusta. Por eso algunas canciones no son tan comerciales, pero son la esencia de quien es Manu de todas las canciones. Ahora, para poder llegar a esto, me imagino que tuviste que hacer durante años una investigación. Porque realmente, porque es que nosotros somos así, sobre todo las mujeres. Hoy nos gusta esto, pero mañana nos gusta aquello. Y de repente, entonces estamos en una época del año que nada de esas dos cosas nos gusta sin otra cosa. Entonces, ¿cómo llegar realmente, sabes, a decirnos es esto lo que me gusta muy a pesar de que hoy esté triste, muy a pesar de que hoy esté feliz? Realmente es esto porque esto es lo que yo sube. Bueno, fui buscando y buscando. Hice otro par de este tema en inglés antes que eran algo que me gustaba, pero no era exactamente esto de este disco. Entonces, esto fue, trabajamos mi productoría, Juan Carlos Pérez Soto, un año y medio entero buscando con quién escribir, quién me entendía. Tengo bastantes artistas, tengo a Alex Subado que escribió una canción con él, Tommy Torres, Luis Enrique que también me ha ayudado bastante. En ese proceso de como que encontrar y de verdad capturar lo que yo quería traer al disco, que es la esencia de Manu Manso, del funk, de Nioh So, de la música latina y todo eso que es un mix ahí bien raro, pero llegó a ser súper cool. Claro. El video que estábamos viendo al principio en la presentación, ¿de qué fue? Eso fue cuando estudié en Berkeley, en Boston. Mi primer video, sí, fue mi primer video con banda entera y todo. Sí, súper bien hecho, me encantó. Sí, súper cool. Todos éramos, creo que estábamos en el primer año de colegio, entonces estábamos ahí todos trabajando juntos, pero sí, ese video ya hace dos años, pero voy a sacar pronto el video. Eso es lo que te iba a decir. Luego de esta presentación, bueno, ya el disco que está con nosotros, que la gente lo puede adquirir, ¿qué viene para Manu Manso? Después de eso, quiero hacer más presentaciones. Después de esta primera presentación, voy a hacer más shows aquí en Miami, tal vez en algunos de los Ángeles, voy a ir a Caracas también, a hacer un par de cosas por Venezuela y a sacar el video musical que vendrá pronto. No sabemos qué canción todavía, pero está mal. Así, ay, qué maravilla, tienes que escogerla, hay que ver. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Cómo es la elección de ver cuál va a ser el primer video? Estamos viendo por dónde vamos. ¿Qué consideran? ¿Qué son los aspectos que más consideran? Porque hemos pensado como que en tres canciones ya y siempre cambiamos de opinión cada vez que estamos buscando. ¿Por qué cambian de opinión? No sé, porque todas nos encantan y siempre tenemos gente que no, bueno, tal vez esta, tal vez la otra. ¿Y por qué como soy no puede ser la primera? Ay, no, me estoy opinando, metidísima. Tal vez, tal vez sí será como soy. Puede ser, puede ser. Lo más seguro, ahí veré. Qué bueno, qué bien. Ahora, con toda esta fusión de ritmos que tú, bueno, que tú haces y da como resultado pues estas maravillosas melodías, ¿cómo está, sabes, como en la ciudad, ¿cómo es la acogida de la gente a tu música? A la gente le gusta. Ayer tuve una presentación con Mr. Power, que también es un DJ venezolano que está acá en Miami y tiene, hace un, es como el leg trópico, súper cool y me invitó a cantar, a abrirle el show y la reacción de las personas, porque canté tres canciones que no había cantado antes y la reacción de las personas fue súper severa. Qué bueno. Sí, les gustó bastante. Qué bueno. Y fue un set acústico que fue muy diferente. La idea es esa y la idea pues también es que te apoyen y que quieran el disco. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos un sorteo en vivo hoy aquí con nosotros porque bueno, ya se acabó el tiempo, amigos, del Venezolano TV, te lleva el show del gran comediante Wilmer Ramírez, hagamos el humor y ya lo tenemos. Aquí tenemos 135 likes que usted le dio a esta foto que tiene en pantalla. Y bueno, yo quiero saber quién es el ganador. Aquí estoy conectadísima con todo mi equipo de producción. Tenemos un ganador que se lleva las entradas. Veamos, veamos, lo estamos haciendo en vivo. Luis Enrique López TV es el ganador de las entradas para este extraordinario evento. Hagamos el humor. Así llega a decir otra cosa, hagamos el humor. Bueno, ya usted lo sabe, mis queridos amigos, producción se va a poner en contacto con usted pues para que pueda asistir a este evento. Gracias por haber estado con nosotros, Manu. Encantada siempre de que estés aquí. Amigos, recuerde que si usted no vio el programa en vivo, pues corra la voz el que no lo vio a las 12 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!